Música Mi familia es gente de campo, gente que se ha dedicado siempre al campo, mi abuelo era muy aficionado también a los perros. Música Mi recuerdo de pequeña es de ir todos los fines de semana con mi abuelo, ayudarlo, desde pequeñita, o sea, yo tenía claro que a mí lo que me gustaba era esto. Fue ya cuando fui un poco más mayor, cuando yo empecé en este mundo, ya entré de lleno y ya mi dedicación plena fue en esto. Música Yo ya en Sevilla, en Carmona y Sevilla, yo ya me dedicaba de lleno a lo que era el mundo del caballo al 100%. Entonces, bueno, pues trasladarme aquí y seguir haciendo un poco lo mismo, pues realmente ha sido bastante fácil. Estar en el mundo del caballo es un estilo de vida que no todo el mundo es capaz de llevar. Entonces, pues encontrar a alguien que comparte ese mismo estilo de vida que tú te facilita mucho. Porque los caballos no entienden de vacaciones, ni de fiesta, ni de descanso, sábado o domingo. Esto es algo que hay que estar implicados con ellos en el día a día, siempre, de lunes a domingo y todo el año. Siempre que organizamos algún tipo de evento relacionado con los caballos, recibimos mucha gente de fuera que viene al evento en cuestión o a visitarlo. El caballo es un animal muy atractivo para las personas y al final siempre causa mucho interés de visitarlo, de tratarlo, de tenerlo cerca. Sobre todo las personas que están en la ciudad, para ellos es algo muy especial poder pasar un rato con los caballos, simplemente hacer una ruta por el campo, bajar al río, eso para ellos es algo extraordinario. Gracias. Gracias.